En cada municipio, la máxima autoridad es la Asamblea General Comunitaria, que está compuesta por las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por el pueblo. La Asamblea, a través de la autoridad municipal, emitirá la convocatoria para la renovación de sus autoridades y deberán informar la fecha de la elección al IEPCO. Para el día de la elección, se reúne la Asamblea para realizar la votación de acuerdo a lo que la comunidad estableció en su convocatoria. Al finalizar, se levanta el acta correspondiente con los resultados, la cual es enviada al IEPCO para su calificación. Posteriormente, el Consejo General del IEPCO verifica que el municipio se haya apegado a las normas establecidas por la comunidad, que la autoridad electa haya obtenido la mayoría de votos y que se hayan respetado los derechos individuales de las y los integrantes de la comunidad. En su caso, podrá declarar legalmente válida o inválida dicha elección. Cuando una elección es declarada como válida, se expide la constancia respectiva de los concejales electos. Estas autoridades tomarán posesión conforme a su sistema normativo. En ningún caso podrán exceder el periodo de tres años.